Hola chicos, ¿cuántos recuerdan a Aarón? Aarón, pues mi alumno de piano, hace ya unos días y pues vamos en el proceso de preparación. Ahorita vamos a tocar un ensamble entre flauta y teclado, y es una canción muy conocida que se llama Tu Fidelidad. Así que vamos a intentar tocarla, ¿cierto Aarón? Sí. ¿Estamos listos? Listo. Ok. Tres, ya. Tres, ya. Tres, ya. Espera, güey, que esto está... Estoy un poco oxidado en la flauta, pero muy buen trabajo, Edwin. Vamos bien, vamos a tocarlo de nuevo. Ok. Un regalito para nuestros amigos del canal, ¿cierto? Sí. Ok. Dos, tres, ya. Tres, ya. 13, ya. Tres, ya. ¡Gracias! 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 Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo, la verdad es que también me ayuda mucho porque Fíjate, Aro, que tenía ya mucho tiempo de no topar la fruta Y aprovechando, pues, que teníamos que trabajar esta pieza contigo, aproveché para reformarla Ya, ya ganó ¿Algo que quieras decirle a los chicos del canal? ¿Qué quieres decirles? Que disfruten bien este día ¿Que disfruten? Bien Bien este día, perfecto Y en la música, ¿qué consejo les damos? Y... Siempre hay que concentrarse ¡Eso! ¡Va! Te dice tu maestro ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!